Es que ahí está la esencia, tú lo acabas de decir, Catalinda, y es cuando uno encuentra en su ser servir y por eso muchas veces influenciadores, gente famosa, gente que son actores, actrices, celebridades, también entran en esta lúdica y hoy tenemos la grata compañía de una, ella es colombiana, aunque tiene sus raíces alemanas, pero es colombiana, actriz conocida que lleva muchos años aquí en los Estados Unidos, Andrita Eichler, bienvenida a Trendiano y Sandra. ¡Andrita, hola! Pues muy contenta, que feliz de estar acá. Por acá. Este cambio obedece a un cambio de carácter, ¿cómo podríamos decir? Ah, no. De organización de ser, a ella le gusta estar a la izquierda, a la derecha, pero yo feliz. Sí, y me hicieron casos. No, 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 les estábamos diciendo que ustedes, nuestros queridos servivientes, nunca han visto este orden tan particular, porque aquí la mujer nos pide favor, dijimos, pero claro que sí, lo que tú quieres, los invitados son conscientes. Yo le voy a decir una cosa, cualquiera de sus ángulos, me diste divino. El divino, suena en media. Y que la derecha e izquierda, lo importante es que a veces uno se siente más como, bueno. No, es que tengo el piercing y quería mostrarlo. ¡Oh, va! ¿Muestra bien? Sí. Bellísima. ¿Cómo decir más? Era para saber el ángulo. Ah, el ángulo, claro. Él me dijo que me iba a invitar y yo inmediatamente me fui a ver cuál era el ángulo para salir bien en esta entrevista. Pisandre Querida es una persona que usted la conoce plenamente, actriz, empresaria, bien casada, etcétera, etcétera. Pero hay algo muy bonito que estás haciendo por estos días, que es apoyando una fundación sensacional, que tiene algo que ver con Colombia. Por favor, cuéntale, aprendiendo, ¿de qué se trata? Es una historia muy, muy linda porque se trata de una señora, su nombre es Lori Schumann, 100% americana, norteamericana, nacida acá y fue a nuestro país y se enamoró y escogió Tierra Bomba para ayudarla. La fundación se llama Healing Hands of Hope Colombia y la idea es, Tierra Bomba es una isla que queda además frente a Boca Grande donde se ve todo lo hermoso de Cartagena. Y allá ni siquiera hay una calle pavimentada, no hay agua. Desafortunadamente hay mucha prostitución infantil y ella se enamoró y está haciendo un proyecto hermosísimo que además se va a autosostener, que es lo interesante del asunto. Entonces ya empezaron a construir la escuela, que va a estar lista más o menos dentro de nueve, diez meses. Y resulta que los niños ya empezaron con sus clases de arte, de música. La escuela va a ser ecológica además, va a tener su propia planta solar, va a tener un sistema de riego que el agua se puede reutilizar para tener su propia huerta. Y las mamás de estos muchachitos les están enseñando culinaria, para que una vez se gradúen puedan trabajar en todos esos hoteles en Boca Grande, en el Laguito y se puedan autosostener. Luego es un proyecto que a mí me tocó el corazón. Entonces vamos a tener un concierto. ¿Cuándo? Es el 28 de septiembre en Fort Lauderdale. Ok. Con una cantante extraordinaria. ¿Quién es? Jenny Love, su nombre artístico es Cachita López. Y buscamos un programa especial para poder mezclarnos, porque vamos a estar latinos y vamos a estar americanos. Qué chévere. Escudimos Disco Queen de toda esta época que todos rumbiamos, usted no porque usted es mucho más joven. Claro. ¿Y yo qué? Usted está en primera fila, a la homina. Yo pensé que se dice, no, tú no sabes lo que es eso, pero no, primera fila. Disco Queen que lo conocemos nosotros como latinos y también los americanos en el Saber Cinema en Fort Lauderdale. Ok, eso va a ser, repesámoslo una vez más. 28 de septiembre a las 7 de la noche. 7 de la noche. Y la gente que quiera ir, ¿qué tiene que hacer, Sandrita? Pueden llamar al 305-469-4924. Pueden entrar a la página de Healing Hands Hope Colombia, que se escribe tal cual. O pueden ir a Eventbrite. Que ahí también están los tickets. Sandrita, pero bueno, este programa lo ven en 23 países, hay muchas personas que quizás estén viendo esta entrevista y digan qué labor tan linda, se metan a investigar y les toca el corazón como lo esperamos que suceda. Y no tienen la posibilidad de ir al evento, pero si quieren ayudar, ¿de qué manera lo pueden hacer? A través de la página. De la página. De la página. Hay una verdad, muy difícil, es muy, muy difícil y de verdad ver esos niñitos y ver prostitución a tan temprano. La prostitución siempre es mala, pero cuando tú ves niños involucrados es una cuestión y estaban en un círculo vicioso. No, pues maravilloso, de verdad que la invitación es para que se vinculen a esta causa. Yo he tenido la oportunidad dos veces de estar en Tierra Bomba, de ver todas sus dolencias. No nos alcanzamos, si sabemos que en Cartagena hay pobreza infinita, que nuestro país desafortunadamente tiene grados de pobreza. La pobreza tiene grados y nosotros en nuestro país tenemos uno de los grados más bajos de todo este esquema mundial de pobreza. Y Tierra Bomba desafortunadamente está en este listado sin posibilidad de salir porque tienen que coger una lancha necesariamente para llegar a la civilización, digamoslo así. Y entonces es una problemática muy grande que hay en este lugar y te felicitamos por apoyar esta causa. Gracias, de verdad. Y adicionalmente a eso, por favor, recuerda tus redes sociales para la gente que te sigue, que es muy fiel también a toda tu carrera. Gracias. ¿Cuál es? Todas son Sandra Eichler, recuerden que Eichler se escribe E-I-C de casa H-L-E-R, punto com, Facebook, Instagram, ahí estoy. Y la próxima semana, entonces ya se van a ustedes cordialmente invitados los residentes del sur de la Florida, colombianos o no colombianos, a que asistamos a este gran evento, sobre todo con una causa sensacional. Gracias, Santita. ¿Cómo se sintió ahí? Bien, ¿no? O sea, divinamente. Divinamente. Te viste divina en todo caso. Divinamente te ves. Gracias y a ustedes no sobra decirles que mañana a las seis de la tarde hora del este, estaremos una vez más por nuestra tele internacional diciendo, trendiando. Chao. ¿Te gustó la entrevista que acabas de ver? Anímate y suscríbete con nosotros. Comparte con los amigos, la familia, con cualquier persona a través de nuestro canal de YouTube.